Promover los encantos turísticos, gastronómicos y culturales del Ecuador es el objetivo de la nueva iniciativa que lanzó en Cuenca el Ministerio de Turismo. El Ecuador Film Residency, que es un proyecto que busca atraer creadores de contenido, influencers, filmmakers de todas partes del mundo a crear contenido de manera auténtica, original, genuina de nuestro país. Son 30 creadores de contenido, filmmakers que van a estar viajando por el país en este segundo semestre del año y presentando lo más lindo de nuestro país. El proyecto busca motivar a productores, cineastas y creadores de contenido a realizar videos promocionales en sus plataformas digitales de cada uno de los rincones del país. Creo que nada más nos ayuda a nosotros a los creadores a seguir motivados de promocionar nuestro lugar, nuestro país, realmente es algo que lo hacemos ya de manera desinteresada, pero saber que tenemos la oportunidad de amplificar nuestras voces, conocer más creadores de contenido, también hacer colaboraciones, incluso con el contenido de ellos también descubrir más lugares nosotros, es una oportunidad increíble. La diversidad del Ecuador se puede visibilizar y mostrar, te hablo como realizador y también como cineasta, es una gran oportunidad que tenemos, nos han abierto las puertas. Ser parte del proyecto es fácil, dijo el ministro. Todo empieza con un formulario que tienen que llenar en ecuador.travel, el creador de contenido, sea nacional o internacional, lo llena, ese perfil nos llega a nosotros en el Ministerio de Turismo, hacemos la valorización y los beneficios pueden ser desde un viaje absolutamente todo pagado para la creación de contenido y promoción de un destino específico, hasta ayudarlos a articular con el sector privado para gratuidades, solo por ejemplo. Con iniciativas como esta se espera fortalecer al sector turístico, que de a poco se recupera. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.